La idea del ejercicio es apropiar a los habitantes de las acciones a tomar para salvaguardar su vida y la de sus familias. Y para afinar los detalles de esa práctica se reunieron los representantes de las asociaciones de los ocho mercados de la capital con directivos del SINAPREP. Vamos a superar metas de lo que hemos hecho en los tres simulacros anteriores. Y ya por lo menos el mercado oriental ya se encuentra listo con sus cinco obligadas que tiene y preparados para el día 19. La verdad de las cosas es que estamos poniendo ruta de evacuación, estamos viendo si también ordenamos un poco el mercado. Vamos a contar con seis diferentes escenarios, dentro de los cuales van incendios, una estructura colapsada, heridos y un rescate de un segundo piso, el cual lo vamos a hacer con defensa civil. Las autoridades de los 153 municipios del país también dicen estar listos para realizar el ejercicio conforme a los planes establecidos. Pero ahora con una mayor organización, con una mayor participación y con una cultura de nuestra ciudadanía, de nuestras familias y de comunidades, las respuestas inmediatas serían mucho mejores. Así evitaríamos nosotros en primer lugar las pérdidas de vidas humanas, en segundo lugar evitar menos lesionados. Ya tenemos los puntos vulnerables, vamos a trabajar en la zona costera, que siempre lo hacemos en Huehuete, vamos a trabajar en el barrio La Competencia, La Pila Grande, La Quebradita, que son puntos vulnerables que tienen que ver, que están a la orilla del cauce. El ejercicio de protección para la vida será en punto de las 11 de la mañana del martes 19 de diciembre, tomando en cuenta cada una de las afectaciones por las que atraviesan las regiones ante fenómenos naturales o efectos del cambio climático. Amelia Calderón, TV Noticias.